En el día de hoy, desde el portal Team Negocios de Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, Jot, hemos organizado esta jornada, cómo reducir tus costes operativos y fortalecer las relaciones con tus proveedores. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Verónica Maya, Sales Consultant de Jot. Verónica se asesora comercial con varios años de experiencia asesorando a clientes de diferentes sectores de actividad en materia de transformación digital y automatización de procesos financieros. Pues nada, Verónica, la audiencia tuya. Vale, muchas gracias, Paulino. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy en este webinar y bueno, en este webinar donde hablaremos sobre precios al alza y a presupuestos a la baja, cómo frenar los efectos de la inflación y gracias a la automatización de las cuentas a pagar. Y bueno, como ya lo comentó Paulino, mi nombre es Verónica Maya, soy asesora de Jot, una herramienta para automatizar la gestión de las cuentas a pagar, que va desde el pago, desde la creación de órdenes de compra hasta el pago. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por el espacio y bueno, pues vamos a iniciar. Aquí vienen mis datos. Antes de empezar, voy a compartir la agenda de un poco de lo que vamos a ver el día de hoy o en esta sesión. Primero vamos a hablar de la inflación y vamos a hablar sobre cuál es la tasa actual de la inflación en España y cómo afecta esto a las empresas. Después veremos cuatro formas de frenar estos efectos derivados de la inflación y bueno, finalmente habrá un espacio para responder preguntas y también habrá una pequeña demostración de ellos, de Jus, la solución para para automatizar la gestión de facturas. Pues antes de iniciar con el tema, me gustaría hablaros un poco de quién es Jus o qué es Jus, para qué funciona y bueno, pues Jus es una empresa que nació en el año 2010 en la nube 100% y que bueno, desde su creación tuvo bastante éxito y actualmente pues ya tiene presencia y oficinas en Estados Unidos y en Europa. Además, actualmente pues ya la solución está disponible en más de 30 países, tenemos ya más de 4.000 clientes y bueno, todos ellos pues representan más de 100.000 empresas. Al año se gestionan más de 100.000 documentos ya en la plataforma y bueno, un dato muy importante es que en España Jus es una herramienta que está homologada por la agencia tributaria como software autorizado para la digitalización certificada. Para resumir, lo que proponemos en Jus es poner a vuestra disposición tecnología potente combinada para en una apuesta rápida para ofrecer a todas las empresas, sin importar su sector ni su tamaño, pues ofrecer una solución eficaz y sin riesgos para automatizar y digitalizar el proceso de cuentas a pagar, que a veces puede tomar bastante tiempo desde el llenado manual de la información hasta aprobaciones y pagos. En esta diapositiva vemos algunos de nuestros clientes, como pueden ver son bastante variados de diversos sectores y esto es gracias a que la herramienta, la solución se ajusta a todo tipo de sector y a todos tamaños. También Jus es una herramienta que ha sido reconocida y recomendada por el ecosistema financiero mundial, vemos algunos de los grandes estudios contables que ya recomiendan la herramienta y que la utilizan y bueno, también Jus ha sido reconocida por la calidad del producto, ha ganado varios premios. Y bueno, pues ahora sí entramos de lleno al tema que es por el cual estamos aquí y antes de pasar al dato exacto de la inflación en España, pues sabemos que la inflación es un tema bastante importante a nivel macroeconómico que repercute no solamente en un país, no solamente en España, sino es un fenómeno que impacta a nivel mundial. Y bueno, pues esta inflación se relaciona con el aumento desordenado de los precios de la mayoría de los bienes y servicios y así que tiene como consecuencia pues la disminución del poder adquisitivo del dinero. Por lo cual, pues es bastante importante comprender cómo podemos enfrentar esta situación, estos retos y cómo sobrellevar la situación en una época de inflación. Bueno, actualmente el indicador de adelantado del IPC, del índice de precios de consumo, sitúa su variación anual en el 5,8%. Esto es una décima arriba de lo que se registró en diciembre del 2022, según el INE. Y bueno, teniendo en cuenta que el IPC del 2023 de enero de este año, pues ya se le incorporó por primera vez, se incorporó en los mercados libres del gas y de la electricidad. Entonces, esta evolución se debe a que los precios de los carburantes, como sabemos, pues subieron más este año que en enero del año pasado, del 2022. Bueno, esto y entre otros factores. Y bueno, ¿cuál es la situación actual de las empresas? ¿Cómo es que la inflación impacta directamente? Pues bueno, primero, como vemos aquí en esta diapositiva, pues hay cuatro, hay muchas consecuencias, pero dentro de ellas, pues cuatro de las más importantes para las empresas. Primero, pues es la rotura en la cadena de suministro. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, la subida de los precios ejerce presión en los costes de producción de los bienes y servicios. Así que, pues costará más dinero producir a las empresas. Y bueno, esto también va a encarecer las materias primas elementales para producción y, pues por lo tanto, va a haber un impacto en la disminución de la producción y también esto, pues tiene un impacto en otras industrias del mismo sector o de otros sectores. Problemas de liquidez, bueno, con la pérdida de este poder adquisitivo que se da, pues las familias también pierden un poder adquisitivo. Así que para las empresas resulta bastante complicado, pues reflejar el incremento de sus costes de producción, aumentando los precios de venta. Así que, pues esto puede generar la contracción en la demanda y, pues a su vez, al tener esta contracción en la demanda, algunas empresas se ven obligadas a disminuir sus precios para seguir teniendo liquidez. Pero, pues bueno, esta decisión es bastante arriesgada en el mediano y largo plazo porque, pues es bajar sus precios para evitar desaparecer. Es una medida que se puede solventar durante muy poco tiempo. Es una decisión muy arriesgada. Y, bueno, también vemos aquí que, bueno, esto trae como consecuencia la reducción de márgenes, márgenes de ganancia, de utilidad para las empresas. Como os comentaba, producir bienes y servicios va a ser más caro y, por lo tanto, pues las empresas van a tener menos márgenes de beneficios. Esta pérdida de liquidez sumado con la pérdida de utilidades o la disminución de utilidades, pues esto va a limitar a las empresas, va a limitar su capacidad de invertir, su capacidad de inversora y, pues esto va a generar un aumento en la competencia entre empresas para captar clientes. Y, además, bueno, pues la producción, la población, perdón, también reduce su consumo. Cuando, pues tienes menor poder adquisitivo, obviamente se va a reflejar una disminución en el consumo de las personas y de los consumidores. Pues, bueno, estas son como las cuatro consecuencias que repercute la inflación en las empresas. Y, bueno, un punto clave que a veces no olvidan ciertas empresas, ciertas organizaciones, es que hay un punto que a veces pasan por alto cuando intentan buscar alternativas, pues para reducir los impactos de la inflación. Y, bueno, pues como vemos aquí, la automatización de procesos es una de esas alternativas que, de manera interna, va a permitir a una organización reducir sus costes, costes que pueden ser innecesarios, otorgando también mayor eficiencia. Así que, pues esto va a resultar esencial para hacer frente a un tema de inflación. Y, bueno, pues, ¿cómo podemos automatizar? Una de las maneras de automatizar procesos es contar con mejores tecnologías dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Y, bueno, en este caso, y por el tema que estamos aquí, por la especialización que me compete, pues os hablaré de cómo automatizar la gestión de las cuentas a pagar dentro de una empresa, dentro de una organización. Un punto, como os decía, que a veces no pueden ver las empresas y que es bastante importante para solventar los impactos de una inflación. Y, bueno, pues, los procesos de automatización siguen siendo más asequibles que los manuales, incluso, pues, como os decía, en estas épocas de inflación. Y, bueno, antes de continuar, os aclaro que la automatización es una alternativa y, bueno, obviamente no va a evitar una inflación, pero esto nos va a ayudar a disminuir costes internos, costes de gestión que, pues, nos van a ayudar a poder sobrellevar una situación como esta. Y, bueno, así que, pues, pasamos a la siguiente. Como os decía, las empresas pueden compensar este impacto optimizando, pues, sus procesos internos. Y os hablaré de cuatro efectos de la inflación automatizando las cuentas a pagar. Es decir, cómo reducir los costes de, pues, de gestión en la parte de las cuentas a pagar o la automatización de las facturas recibidas. ¿Cómo podemos hacer? Pues, bueno, existen, yo os hablaré en este caso de cuatro formas de cómo, de cómo se puede, cómo gracias a la automatización podemos frenar estos efectos. Primero, pues, reducción de costes operativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, la automatización ayuda a reducir los costes de gestión hasta en un 80%. ¿Por qué un 80%? Bueno, porque nos va a ayudar a ganar bastante tiempo en estar vaciando información de nuestros documentos a una herramienta contable. Esto es un proceso, pues, que todavía se utiliza mucho en las empresas, estar vaciando información de manera manual. Nos toma una inversión de tiempo, una inversión de recursos, de personal. Y, bueno, automatizándolo podemos reducir estos costes de gestión hasta en un 80%. Incluso un estudio de Paystream Advisors nos dice que las empresas que automatizan sus procesos logran tener una, logran descender el coste de gestión de sus facturas de entre 9 y 20 euros por documento. Esto en el archivado y alrededor de 3,25, pues, por documento, por la gestión. Así que, bueno, imagínense, por documento. Así que, bueno, si lo vemos a una escala mayor de toda la empresa, pues, vale, realmente merece la pena voltear a mirar esta parte, ¿no?, de automatizar. Otro punto sería, pues, aprovechar los descuentos por pronto pago. Hay algunas con la automatización. Nos permite aprobar más rápido, gestionar las facturas en un tiempo más corto. Y existen algunos proveedores que, bueno, ofrecen descuentos por pronto pago. Así que, podemos aprovechar este beneficio, y más en una época como esta de inflación, pues, es bastante importante ofrecer, aprovechar este descuento que podemos obtener en ciertos casos. La automatización, como os decía, nos va a permitir tener flujos de trabajo más controlados, más rápidos, que sean en tiempo real, y que en lugar de tardar, no sé, 10 días validando una factura para realizar un pago, pues, el proceso quede listo en tan solo unos clics, incluso el mismo día. Otro punto importante que proponemos para aprovechar, gracias a la automatización de procesos internos, en las cuentas a pagar específicamente, pues, es que nos va a dar, nos va a ayudar a reforzar las relaciones con nuestros proveedores. ¿Cómo nos va a ayudar? Pues, bueno, va a permitir tener una visibilidad de todos nuestros colaboradores, nos va a permitir, como os decía, hacer estos pagos de manera más rápida, y, bueno, todos nuestros proveedores, o no conozco a algún proveedor que no le guste, pues, recibir su pago en tiempo, evitar la morosidad, y, bueno, pues, esto mejora de manera positiva la relación que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Sobre todo en una época donde, pues, se tiene que colaborar y trabajar en conjunto para, 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 pues, seguir llevando el proceso de producción, tanto de bienes como de servicios, así que la automatización, sin duda, permite reforzar estos lazos entre nuestros proveedores y nosotros como empresa. Y, bueno, la cuarto, el cuarto punto que permite la automatización y que, bueno, tiene un impacto positivo en la empresa, pues, es que al automatizar nuestro proceso interno, lo que vamos a hacer es, vamos a tener mayor visibilidad, y esto nos va a permitir ser más reactivos, vamos a tener la posibilidad de tener acceso a la información de manera rápida, con unos clics, de compartir información entre nuestros colaboradores, y al mismo tiempo, pues, de comunicarnos vía una herramienta centralizada que permita la visibilidad a todos y que, sobre todo, permita la toma de buenas decisiones para la organización. Esto es bastante importante y, bueno, algunos otros beneficios de, de, de automatizar, bueno, como dice en esta diapositiva, las empresas pueden hacer frente a estos desafíos a través del impulso de tecnologías que aumenten la productividad laboral e incentiven la creación de un empleo de calidad. Muchas veces pasamos por alto, que, bueno, teniendo herramientas tecnológicas que sean eficientes, vamos a mejorar el trabajo para nuestros colaboradores, para nuestros empleados, y, 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 bueno, va a ser mucho más ameno, pues, incentivar que, que nuestro equipo venga a trabajar a nuestra empresa teniendo las buenas herramientas y teniendo, pues, bueno, una, 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 un ambiente sano, un ambiente cooperativo, gracias a, a una herramienta donde podemos comunicarnos y centralizar las operaciones. En, en, en esta diapositiva casi vamos llegando al final de esta presentación para luego pasar a, a una parte más dinámica, más, pues, pues, de ejemplos. En, en, en esta diapositiva os presentaré, en, varios beneficios de, pues, lo que puede ayudar o cómo puede, cómo es una, una herramienta de automatización, una herramienta de automatización de cuentas a pagar, puede ofreceros simplicidad en, en, en sus procesos, aumentar productividad, reducir costes, y, bueno, eh, con tan solo unos clics, eh, pues, tener rapidez en nuestros procesos. Además, permite, pues, tener movilidad y acceso a la información de manera rápida, teniendo una herramienta en la nube que no necesitamos instalar nada, estando incluso desde el móvil, pues, podemos tener acceso a esa información de manera rápida. Eh, también una, una automatización de proceso de cuentas a pagar nos permite tener esa trazabilidad. Como os decía, vamos a ver, eh, toda la parte que está haciendo mi colaborador y, eh, el estatus de un documento para saber en qué proceso está. Eh, también nos ofrece seguridad, eh, porque tenemos toda nuestra información en una base, en un servidor seguro, eh, y donde nadie, el colaborador externo puede, eh, pues, ver nuestra información. Eh, pues, esto genera cero riesgos y, pues, nos permite tener una herramienta todo en uno, ya que cubre o puede cubrir desde las compras hasta el pago. Eh, en esta slide os mostraré, bueno, os hablaré un poco más de lo que puede hacer Yus, eh, de cómo trabaja Yus. Eh, aquí vemos un proceso que viene desde, desde, desde las compras hasta el pago, como os decía, eh, en Yus, eh, tenemos la capacidad, la herramienta tiene la capacidad de, 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 de ofrecer la posibilidad de crear órdenes de compra, eh, que luego serán casadas o que luego serán conciliadas con, con una factura. Eso es posible hacerlo en Yus. Eh, el primer, eh, si alguna empresa no necesita crear órdenes de compra dentro de Yus, pues, bueno, podemos iniciar desde la captura de esas facturas que sus proveedores envían a, o se envían a, normalmente a, a su equipo de contabilidad. Eh, se realiza la captura de manera automática en Yus, a través de la captura omnicanal que le llamamos nosotros, que puede ser, eh, eh, ah, configurando un correo electrónico para que sus proveedores envíen toda la información a este correo. Una vez que, eh, la información llega a Yus, Yus se encarga de manera automática de realizar el registro de, 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 de esa información gracias a inteligencia artificial, gracias al machine learning y a la potencia del OCR. Yus va a extraer esa información de las facturas y las va a registrar de manera automática sin que tengáis que, eh, pues, hacer nada, sin que tengáis que estar vaciando esa información. Esto va a evitar errores también. Y, bueno, una vez que, que las facturas y que los datos se han registrado en Yus, eh, ofrecemos también varias etapas de validación o de workflow de validación en el caso de que, pues, alguna empresa requiera o necesite de procesos de validación en su proceso interno. Eh, y, bueno, una vez que la factura se ha validado o los, las facturas, eh, pues, pasan a, a, a la siguiente etapa que es los pagos. En Yus tenemos la posibilidad de generar una lista de esas facturas que ya están listas para ser pagadas y se genera un archivo SEPA en XML. Eh, y, bueno, también Yus tiene la capacidad de conectarse con otras herramientas. Podemos, eh, sincronizar, conectarnos con otras herramientas externas de pago, de gestión de pagos para realizar toda la parte de gestión de remesas de pago. Así que la información va a quedar sincronizada. Y, bueno, una vez que tenemos toda la información, eh, en Yus, que Yus ha hecho todo el registro de manera automática, lo que vamos a hacer, el siguiente paso, pues, es enviar toda esta información, exportarla a vuestro RP o a vuestra herramienta contable. Eh, ¿cuál es la herramienta contable? Cuando digo herramienta contable, me refiero a, al programa de contabilidad que utilizáis normalmente para llenar esta información. Eh, podría ser SAP, SAGE, eh, Microsoft, NetSuite, eh, o cualquier otro. Incluso en Yus tenemos la capacidad de, pues, crear nuevas conexiones con, eh, RPs o con softwares contables, eh, que no hayan, eh, que no, que, que sean específicos y que sean desarrollo propio de una empresa. Eso también lo podemos realizar sin problema. Eh, y, bueno, eh, Yus también ofrece una parte de archivado legal. Que os va a permitir tener una visibilidad de todos los documentos que están en la plataforma y que va a permitir una organización, eh, pues, de cada uno de ellos. También ofrecemos consulta, búsqueda rápida, eh, que, que permite búsquedas avanzadas, ya sea por número de documento, por una palabra incluso, por montos, etcétera. Bueno, bueno, eso os mostraré, eh, más adelante y, bueno, pues, eh, nuestro objetivo es optimizar todo este proceso manual, hacerlo de manera automática y que, bueno, podréis, puedas ganar tiempo y, y, y reducir esos costes, ¿no? En la gestión de, 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 pues, este proceso de cuentas a pagar. Eh, voy a pasar ahora sí a la parte práctica. Eh, voy a, voy a, voy a mostraros cómo, cómo funciona. Voy a dejar de compartir un momento, pero vuelvo a compartir para mostraros cómo funciona la herramienta, eh, la herramienta de Yus. Eh, como os comentaba, Yus es una, eh, es una herramienta 100% cloud, es decir, está en la nube. No necesitamos ningún tipo de instalación o de mantenimiento en, en nuestra empresa, porque basta con tener una conexión a internet o con tener internet, eh, y también gracias al diseño responsable de Yus, pues, vais a poder conectarse o conectaros desde, eh, desde un ordenador, desde la tablet, desde el móvil, eh, y, pues, bueno, sin problema vais a poder ver toda la información, eh, que se encuentra dentro de Yus. En este caso, yo estoy utilizando Google Chrome, pero, pues, podéis utilizar el buscador de, de nuestra preferencia. Podría ser Explorer o Mozilla, cualquier otro. Pero, además, Yus ofrece una conexión totalmente segura. Y, bueno, lo único que necesitamos es ingresar nuestro usuario y contraseña, como con la mayoría de, de las, de las sesiones de, de, de otras herramientas también. Y, bueno, una vez dentro de, eh, pues, mi aplicación, lo que voy a hacer es, eh, pues, conectarme. Y este va a ser el tablero principal de la herramienta Yus. Eh, este tablero nos, se divide en cuatro secciones principales de trabajo, como vemos aquí arriba. Eh, la primera, pues, es la parte de captura. Es cómo van, cómo van a ingresar las facturas o nuestros documentos a, a la herramienta Yus. Entonces, ¿cómo, cómo va a ser? Pues, desde el método tradicional, arrastrando un fichero directo del, del ordenador, eh, arrastrando un PDF, soltándolo, o pueden ser varios al mismo tiempo, sin problema, eh, los suelto. Eh, también, eh, ofrecemos, por ejemplo, si, si todavía tienen, tienen papel en, en, en su empresa, si todavía reciben facturas en papel, está la opción de escanear esas facturas en masa, no importa si son 20 en un mismo PDF, y mandarlas a una dirección de correo electrónico especial que configuramos para, para, para su empresa. Y, no van a tener la necesidad de estar separando factura por factura. En el caso de que, eh, pues, todas sus, sus facturas de proveedores la reciban, eh, vía PDF, vía correo electrónico, también configuramos un correo electrónico para que estas facturas lleguen, eh, de manera automática a Yus gracias al Capture Email. Luego también, Yus se puede sincronizar con algunos espacios en la nube que ya tengan guardadas ahí sus facturas. Esto también es posible, las podemos sincronizar y descargar. Otra opción, eh, es tomando una foto con el móvil de, eh, de un documento que queramos digitalizar, de, de, de una factura que queramos, eh, pues, procesar, gestionar. Una vez que los documentos están dentro de Yus, pues, bueno, la, el siguiente, el siguiente paso va a ser, pues, tratarlos, va a ser gestionarlos. Eh, Yus ofrece dos posibilidades, una que llamamos 100% automática y la otra es semi-automática. Eh, cuando hablo de automática, eh, me refiero a facturas que pueden ingresar a Yus. Por ejemplo, como facturas de gastos recurrentes donde ya no requiere validación de, 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 de ninguna persona, donde sabéis que siempre es el mismo, el, la gestión de estas facturas se puede automatizar en Yus para que una vez que ingresen a la plataforma vayan directamente a ser exportadas al RP contable que, que utilicéis. Otro ejemplo de, 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 de proceso 100% automático puede ser, eh, por ejemplo, algunas facturas que, que, que podéis configurar en la plataforma que si tienes facturas de 20 euros o menores a 20 euros también pasen de manera automática en Yus, eso también es posible. Así que, ni siquiera vais a ver estas facturas dentro de la plataforma. Esa es nuestra propuesta 100% automática. Después tenemos nuestra propuesta semi-automática. En esta propuesta semi-automática lo que haremos es, eh, pues, gestionar nuestras facturas en masa con un clic y enviarlas al RP. Es, nos permite tener un poco más de control y de visibilidad, eh, pero bueno, tan solo en unos clics. Eh, para ello os mostraré cómo funciona. Eh, lo que voy a hacer es, estoy en mis tareas y como podéis ver, eh, tenemos varios estatus, ¿no? Puedo tener facturas con retraso, facturas que ya están listas, que son las completas, facturas bloqueadas, en caso que exista algún error, lo podemos bloquear, y facturas, pues, a seguir. Eh, en este caso también vemos, en la parte izquierda, varias filiales. Eh, en este, este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí está mi sede social y veo tres filiales, tengo cuatro organizaciones. En vuestro caso puede ser una organización o pueden ser 20 o 15 o 50 o 10 o 200, no importa. Eh, en USE no existe ningún coste adicional por el número de, de, de organizaciones o de filiales que se gestionen en la plataforma. Permite centralizar todas vuestras organizaciones en una misma plataforma sin coste adicional. Ah, os mostraré cómo funciona el procesamiento automático, semiautomático. Aquí, por ejemplo, voy a, a filtrar mi organización de Barcelona para ver únicamente las facturas que corresponden a Barcelona. Lo filtro y me aparecerán únicamente mis facturas de, pues, Barcelona. También tenemos la opción de filtrar por tipo de documento y por fecha. En este caso tenemos, como os decía, varios estatus. Tenemos documentos completos. Un documento completo es aquel documento el cual USE ha detectado que no tiene ningún error, donde no está duplicado y que está dentro del buen periodo contable. Eh, y bueno, una vez que cumple todas estas características, pues, USE lo va a clasificar como completo y listo para ser enviado al, al, al RP contable para ser exportado. Eh, USE lo que va a hacer es que va a crear, si yo doy clic en estos completos, eh, USE va a crear los asientos contables y va a extraer toda la información, todos los importes y datos de cabecera, proveedor, direcciones, eh, incluso los tipos de, de IVA, incluso también IVAs intracomunitarios, retenciones, suplidos, toda esa información la puede, lo puede obtener USE de manera automática. Así que, eh, una vez que ya ha leído toda esa información, lo único que tendrías que hacer es dar clic, eh, si, si quieres echarle un vistazo primero antes de dar clic, es posible. Podemos abrir esta factura de manera, para echarle un vistazo, de manera bastante rápida. Se abre un visor PDF de USE, el cual, pues, aquí podemos ver la imagen de la factura. Y, eh, en la parte inferior vamos a ver estas, las propiedades del documento. Nos va a decir, pues, quién es el proveedor, cuál es la fecha, los montes, los, los importes, perdón, e incluso la divisa y todo, pues, si, si todo cuadra, aquí podemos ver también las líneas de factura, todo parece correcto, pues, lo cierro y voy a, a gestionar estas facturas de manera automática con un solo clic. Aquí en este ejemplo vemos que son tres, pero en vuestro caso pueden ser veinte o cincuenta. Esto, pues, os va a hacer ganar muchísimo tiempo. Aquí, si yo doy clic en estas tres y doy terminar automáticamente, estas facturas ya están listas para ser enviadas al ERP. Es decir, que ya vamos a mandar al ERP, pues, los asientos contables y toda la información de esta, de estas facturas. La exportación de los documentos, una vez que yo voy aquí, a mis exportaciones, vamos a encontrar estas facturas que acabo de enviar. La exportación a los ERP contable, pues, va a depender del tipo de ERP que utilices. Tenemos exportaciones cien por ciento automáticas. Una vez que los documentos o las facturas llegan a mis exportaciones, únicamente las vuelvo a seleccionar y doy clic en exportar y se van a mandar a su herramienta contable, al ERP contable. Ahora, me gustaría mostraros más a detalle cada factura, cómo es que JUS extrae la información, cuál es la potencia del OCR, y que podáis ver de manera, pues, más detallada cómo extrae los datos. Así que voy, en este caso, a filtrar mi filial de Madrid. Y bueno, JUS es posible, JUS no trabaja con plantillas, así que no tenemos que indicarle a la herramienta dónde está cada dato, sino que JUS se encarga de leer y de extraer este dato de manera automática. Así que si su proveedor cambia de formato de factura, no existe ningún problema, porque JUS va a detectar la información de manera automática. Así que, por ejemplo, aquí os mostraré esta factura. Esperemos a que abra, esa no era la que quería mostrar. Os mostraré una factura con varias páginas. En JUS podemos tener facturas con varias páginas, y no importa si una factura tiene siete páginas o tiene una página, sigue siendo una factura, y así que cuenta como un documento. En este caso, pues, tenemos una factura de Endesa. Aquí, en la parte izquierda, aparece, pues, la imagen. Este es nuestro visor PDF. En la parte izquierda aparecen las propiedades del documento, y que JUS ha extraído de manera automática. Siempre que se ingresa una factura por primera vez, habrá que indicarle a JUS ciertos datos que quizá no va a entender a la primera vez, porque no tiene información. Es una herramienta que aprende con Machine Learning y con Inteligencia Artificial. Así que una vez que ya tiene toda la información, va a replicar el proceso de gestión de esta factura a la siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos el visor, y nos podemos ver que, pues, esta factura contiene cuatro páginas, y que, pues, nos podemos incluso desplazar. ¿Cómo lee la información JUS? Pues, aquí ya la ha leído. Si yo doy clic aquí en número de documento, me indica dónde está, pues, el número de documento. Si yo doy clic en el importe del impuesto, o en el importe total, me indica JUS de dónde extrajo esta información. En la parte inferior, vemos una línea de factura. Aquí todo esto, pues, se va a configurar de acuerdo al proveedor, pero es posible agregar incluso un centro de costes. Si yo me muevo hacia acá, puedo agregar incluso un centro de costes o un proyecto incluso. Esto, pues, dependerá de cada proceso interno que tengáis. También podemos ver el asiento de otra forma para ver el debe y el haber de manera, pues, más gráfica, más fácil. Este es un ejemplo de un documento. JUS también tiene la capacidad de leer facturas en otros idiomas. Por ejemplo, una factura en inglés. JUS es capaz de reconocer la información, no importa que esté en italiano o en francés o en español. Lo que sí no puede hacer JUS es leer caracteres en chino y tenemos un limitante con los caracteres en chino y en ruso. El resto va a ser lo mismo. JUS va a entender que se trata de una factura, que este es el número de documento. Si yo doy clic aquí, me indica de dónde lo extrajo. JUS también detecta, pues, el tipo de divisa. Ha detectado que esta factura está en dólares y que, bueno, pues, también JUS ha detectado de manera automática la tasa de cambio porque JUS está conectado. Es una herramienta que se conecta con el Banco Central Europeo, así que va a extraer la tasa de cambio del día de la fecha de la factura. En caso de que tengamos una factura que está errónea y que no cuadra, JUS también detecta errores y duplicados en los documentos. ¿Cómo los va a detectar? Bueno, vamos a ver aquí que nos va a lanzar una alerta. Aquí en rojo vemos aquí en la parte izquierda. Nos dice que el documento, pues, que no está conforme, la suma de las líneas. Y es bastante interesante porque JUS, además de extraer esta información de las facturas o de los documentos, también realiza su propio cálculo y va a detectar cuando algo, pues, no cuadra. En este caso, pues, JUS ha detectado que hay una diferencia. Si vemos aquí un saldo distinto y cuando yo voy a mi factura, pues, veo que efectivamente la factura dice 29 y el cálculo de JUS es 23 porque es un IVA de 21%. Lo que podemos hacer aquí, y por eso se hablaba de una herramienta colaborativa que permite tener visibilidad para todo el equipo de los colaboradores, es justamente esto. Cuando hay algún error, pues, podemos transferir este documento a una persona del equipo, por ejemplo, para que este documento, pues, sea revisado. O también incluso se puede enviar un correo electrónico directamente desde la aplicación al proveedor. JUS de manera automática nos va a sugerir, pues, un texto con los datos de esta factura errónea y nos da la posibilidad de adjuntarla. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que puede hacer JUS. También ofrecemos una parte, una sección de búsqueda avanzada, que es lo que os comentaba, que es una búsqueda avanzada combinada con gestión documental. Lo que voy a hacer aquí es escribir una palabra, por ejemplo, voy a escribir pincho, y en esta lupa solamente voy a dar buscar. Y JUS me va a buscar todos los documentos que contengan esa palabra. Por ejemplo, aquí me ha encontrado, pues, esta factura de restaurantes, que si yo voy a verla, pues, vamos a ver que es una imagen, que es una foto de un ticket. Sé que JUS tiene la capacidad de, y la palabra que yo buscaba, pues, era pincho. JUS tiene la capacidad de leer esta información incluso en una foto que, pues, está un poco doblada. Y, bueno, también JUS permite búsquedas avanzadas, es decir, con filtros. Por ejemplo, aquí vemos que fecha de creación o que me busque solo de una organización o de un proveedor, lo podemos hacer. Y JUS nos va a sugerir aquí diferentes filtros. Yo, por ejemplo, si escribo importe, pues, puedo buscar documentos con cierta cantidad, a lo mejor menores o iguales a 500, por poner una búsqueda. Y si yo doy buscar, JUS me va a mostrar los documentos que cumplen con estas características. Lo que yo puedo hacer, si es una búsqueda recurrente, es guardar esta búsqueda y gestionar mis propias carpetas, gestionar mis documentos para tener una visibilidad, pues, encontrarlos más rápido por cliente. O aquí, por ejemplo, puedo poner facturas menores a 500. Y se va a guardar, se va a crear una carpeta a la cual puedo dar acceso a otros colaboradores. Incluso JUS me puede notificar cuando un documento de estas características ingresa a la plataforma. Si yo le doy OK, se va a crear, se va a ir esta estrellita de búsqueda y voy a encontrar en esa carpeta que acabo de crear aquí, pues, en mi sección de búsqueda. Esto nos va a permitir gestionar otro tipo de documentos también. Es importante mencionar que en JUS podemos gestionar otro tipo de documentos que no sean facturas, que sean, por ejemplo, contratos o que sean otros documentos legales, incluso CBEs y así. Si yo voy aquí, por ejemplo, puedo ver documentos legales que tengo dos contratos. Bueno, esto es para la parte de gestión documental, búsquedas y también JUS ofrece una parte de, ya para terminar y pasar a las preguntas, de manera muy rápida, JUS ofrece una sección de estadísticas Bueno, voy a quitar mi filtro. JUS ofrece una sección de estadísticas para las KPI que, pues, esto os dará una visibilidad también para mejorar los procesos internos de su empresa. Aquí, por ejemplo, nos dice, pues, bueno, el número de documento y en qué proceso se encuentran. Aquí podemos ver los importes totales de cada y los números de documento por mes. lo podemos filtrar aquí por mes o por trimestre o por semana incluso y toda esta información la podemos exportar para crear nuestros propios gráficos y también lo podemos hacer más pequeño o más grande. Es bastante importante, por ejemplo, aquí podemos ver cuánto tiempo nos estamos tardando en gestionar una factura, cuánto tiempo, a lo mejor en julio, tardamos nueve días, nueve coma siete días y en septiembre pues fuimos muy eficientes, tardamos cuatro días. Entonces, esto nos da una visibilidad para mejorar nuestros procesos y nada, también nos permite ver cómo se han ingresado los documentos, etcétera. Bueno, es bastante práctico. Bueno, pues de manera muy rápida, esto fue una presentación bastante rápida. si os interesa conocer más de este tema, no duden en ponerse en contacto con nosotros y podemos organizaros una demo personalizada. Paulino, no sé si podemos pasar a las preguntas. sí, vamos a dar paso a las preguntas. Verónica, muchísimas gracias por esta ponencia y por esta sesión. Algunas preguntas que nos llegan a través de redes sociales. Dice, ¿la aplicación de OCR para el tema de facturas se tendrá que ir entrenando o ya tiene una base potente de datos y por tanto fiabilidad? Bueno, lo que como funciona Ayus es un OCR que va a extraer, va a entender todos los caracteres y que se combina con inteligencia artificial y va, eso es lo que determina dónde está cada dato. Ayus no tenemos que enseñarles siempre. Es únicamente cuando es una factura nueva de un proveedor nuevo. Quizá vamos a tener que mostrar ciertos datos que a lo mejor no entendió como a qué cuenta tiene que ir con un clic y la próxima vez que ingrese este documento pues Ayus ya sabrá. No es que tengamos que llenarle todo el documento por primera vez, sino que cierta información. para que Ayus pueda detectar esta información previamente necesitamos configurar para saber cuál proveedor corresponde a cuál organización y cómo se tiene que comportar o cómo tiene Ayus que gestionar la parte de analítica, la parte de de tasas de IVA, etcétera. Si responde a la pregunta. Sí, muy bien. La otra pregunta es ¿con qué RPs tenéis conexión? ¿Con todos? Sí, bueno, nosotros decimos normalmente que es con todos. Sí es verdad que hay pues varios RPs que son más conocidos, pero nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con todos, incluso con los que no nadie conoce porque son desarrollos propios de alguna empresa en particular. También con esos nos podemos conectar. tenemos la capacidad de crear conexiones para que pues exista una interoperabilidad buena, pero pues entre los más conocidos como mencionaba es A3, es SAP, es Sages, Microsoft, WhatsApp, Software 10, ¿qué otro? Son bastantes. Ahora mismo no se me viene otro en mente, pero estamos también trabajando con Software del Sol, Contasol, Factu Sol, y bueno, pues la lista es bastante amplia, pero sin problema nos conectamos. Nos trasladan, dice, ¿esta herramienta se integra con las herramientas bancarias, Factoring, Confirming, o enlaza con el SRM, Supplier Relations, Sit Manager? Bueno, tendría que confirmar, si me permites, Paulino, pasarme la información, bueno, los datos de la persona que pregunta, para confirmar detalle técnico y confirmarle bien con cuáles herramientas nos podemos conectar de pago, herramientas de pago. concretamente, José, está aquí, José A. Ureta, se llama, ¿vale? Vale, José, te vamos a pasar los datos, te vamos a pasar Verónica todos los datos, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, para responder de manera personalizada, esta información sí que tengo que verla con mis colegas técnicos. Otra cuestión que nos trasladan, dice, habías comentado antes y no me queda muy claro, hablabas de extraer el correo electrónico de las facturas, te refieres a que Jot es capaz de extraer en el email que indiquemos y extraer las facturas de este y traerlos a Jot? Bueno, cuando hablé del correo electrónico me refiero a que configuramos un correo, mostraré aquí de manera gráfica, para que vosotros digáis a sus proveedores estas facturas me las pueden enviar a este correo electrónico y en lugar de que las facturas lleguen a tu bandeja de entrada del correo, llegarán directamente a Jot para que Jot empieza a procesarlas. En cuanto un mail de ese proveedor llega a esa dirección de correo electrónico, Jot va a extraer esa factura y la va a leer, la va a empezar a procesar, a registrar de manera automática sin que tengáis que descargar el archivo del correo, subirlo a Jus, no, esto es de manera automática y me refería a este punto, que se puede configurar uno o varios correos, uno dedicado para todos vuestros proveedores o uno para cada uno de ellos. Otra pregunta que nos llega ya en Salad, dice, ¿trabaja solo con facturas o también para que puede procesar por ejemplo un recibo de un seguro del banco o una nómina? Bueno, la forma en la que gestionaríamos por ejemplo un recibo de nómina sería distinto, pero sí que se puede, por ejemplo, aquí hemos creado un ejemplo de gestión de CVs, ¿no? Una persona de recursos humanos, si lo puedo ver, aquí la responsable de recursos humanos puede gestionar sus documentos, sus CVs y podemos ver aquí que tiene su biblioteca de CVs y aquí podemos, aquí va a ver todos los currículums y podemos crear por ejemplo procesos que sean específicos para cada área, no es nuestra especialidad pero podemos hacerlo, en este caso pues es un ejemplo de alguien de recursos humanos que también podemos agregar workflows de trabajo, es decir, la persona de recursos humanos puede decir, bueno, voy a tener este CV, este currículum, si me gusta cumplir con el perfil lo paso a mi siguiente persona, esto, podemos hacer workflows de validación por así decirlo, pero para validar si un candidato es apto o no, por ejemplo. En el caso de los recibos de pago u otros documentos tendríamos que ver necesariamente, específicamente qué es lo que te gustaría trabajar para proponer algo en use, pero es posible, no es nuestra especialidad porque es principalmente gestionar las facturas pero podemos ofrecerte algo que pueda gustarte como en el caso de los currículums o de una persona de recursos humanos. Otra pregunta que nos llega dice, ¿qué idiomas detecta? Y la otra pregunta es si ingresas una factura en diferentes idiomas al mismo tiempo, si los va a detectar sin problemas. Sí, sí, incluso puedo, como os decía yo, agarrar facturas al mismo tiempo, yo puedo meter tres y mi colega puede estar trabajando en su sesión y también poner otras tres facturas sin problema, las va a leer Yus. Todos los idiomas podemos leer italiano, español, francés, menos, ruso, y chino y japonés que son caracteres específicos, ese reconocimiento de OCR no es capaz de leerlo Yus, pero toda la parte de caracteres en latín, latinos, sí que lo podemos hacer. Vale. Otra pregunta dice, ¿con los gastos? Dice, ok, con los gastos, pero ¿y los pagos en cuanto a la plataforma? Vale, la propuesta que nosotros proponemos para pagos es o bien crear, generar un archivo CEPA para que, es decir, agregamos un Workflow de validación para que una persona, aquí os muestro rápidamente, valide, una persona va a validar, una vez que la persona valida, pues, esta factura ya está lista para ser pagada. Aquí, por ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo aquí, esta es la persona que va a validar, el que aprueba, una vez que esta persona valida esta factura, pues, pasará a ponerse como lista para pago. JUS puede generar una lista de todas estas facturas que estén listas para pago, yo le doy aquí, lo va a validar, y generamos un archivo CEPA, esa es una opción. La segunda opción es que nos conectamos con otras herramientas de gestión de pagos para tener el control y la visibilidad de si esta factura ya se pagó, si no se pagó, lo que no hace JUS, JUS no paga, no mandamos la información directamente al banco, sino mandamos la información de este archivo CEPA a vuestra herramienta de gestión de pagos o incluso al ERP. Muy bien. Otra pregunta que nos llega también en sala, dice, ¿el proceso automático, en el proceso automático hay algún tipo de alarma o algún dispositivo que retroalimenta mediante el email? ¿Mediante qué? ¿Perdón? ¿Perdona? El email, el correo electrónico. Ah, sí, sí, sí. Vamos a poner varias aquí, por ejemplo, notificaciones, se puede incluso configurar, bueno, voy a salir de aquí para mostraros, se puede incluso configurar que cada vez que ingrese una factura con cierta palabra, JUS la mande a cierto usuario, incluso podemos limitar la visibilidad de otros usuarios, aquí voy a ir a la parte del mail, aquí, por ejemplo, puedo tener reglas avanzadas de configuración de mail. Si en el asunto dice factura, por ejemplo, pues va a ser mandado directamente a esta organización, a esta filial. O también, también se puede poner que haya por defecto y se pueden agregar incluso otras reglas que sean, pues, más específicas por tipo de documento, por opción de captura o por datos adicionales. Incluso, se puede agregar niveles de confidencialidad para que si un correo que contiene facturas bastante importantes, pues, tenga el nivel de confidencialidad, perdón, aquí podemos agregar varios niveles que se ha restringido y se va a mandar únicamente a ciertos usuarios que van a tener esta visibilidad. Entonces, realmente, pues, podéis configurar bastante, de manera muy segura todas las opciones que proponemos. Y ya una pregunta que nos llega también a través de esa, le dice, ¿reconocen facturas enviadas varias veces por error? Sí, 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 podemos, hay dos opciones. Una es configurar para que desde el inicio Yus no permita ni siquiera que ingrese una factura que ya está ingresada o la opción dos que es que detecte que Yus te mande una alerta cuando haya una factura duplicada. Por ejemplo, en este caso, mostraré cómo se ve esta factura, parece que es esta. Sí, es esta. Por ejemplo, aquí arriba dice se ha encontrado un número duplicado. Yus nos va a avisar cuando algo no cuadre, cuando algo no esté dentro del periodo contable. Por ejemplo, aquí nos dice que la fecha del documento pues es demasiado lejos a la actual y vemos que efectivamente es una factura del 2021. aquí pues este documento está duplicado Yus lo detecta porque además de tener esta factura o un número de factura Yus genera un número internamente para llevar su control. Entonces, no va a haber problema de que no pueda detectar duplicados. Siempre os avisará aquí con una alerta. Y este documento obviamente no va a estar listo para ser procesado. Yus nos lo va a poner aquí que no está completo para que vengamos a verlo. Y cuando vayamos a verlo pues vamos a ver que efectivamente está duplicado. Muy bien. Pues nada más recordarles que en el marco de estas jornadas gratuitas que tenemos para pymes y autónomos tenemos programada una para el 22 de febrero que es Analítica y Business Intelligence en Marketing. Date las gracias Verónica por mantener la audiencia casi hasta el final y a todas y a todos los asistentes a este evento esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia. Muchísimas gracias a todos y feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Quedamos a disposición. Un saludo. Muy bien. Ahí tenéis los contactos de Verónica. Vamos, el correo electrónico. Tenéis también el teléfono por si alguien quiere ponerse en contacto ya directamente con ella. De todas maneras os enviaremos la PPT y también os enviaremos el enlace del vídeo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.